Ya se cumplen cuatro años desde el aluvión que afectó a Punta Arenas el año 2012, cuando la ciudad se inundó luego de que cayera más de 121 milímetros de agua en menos de 24 horas. 1.200 personas resultaron damnificadas y casi 200 casas fueron destruidas. Los vecinos recorrieron los trabajos de reforzamiento del cauce del río Las Minas, que tiene por objetivo mitigar los efectos de una eventual nueva crecida. La nota es de Alejandra Vera, de ITV Patagonia. Este sábado se cumplió un año más desde que se desbordó el río Las Minas. Autoridades de gobierno junto a un grupo de vecinos recorrieron observando los trabajos de reforzamiento que se realizan en el cauce, de manera de mitigar los efectos de una eventual nueva crecida, como la que provocó el aluvión en el 2012. Y eso nos obliga, como Estado, pero también como gobierno, desde que asumimos el año 2014, a abordar esta situación de manera integral. Los montos de las obras van a superar los 20 mil millones de pesos en el mejoramiento integral del río Las Minas. Esto incluyendo los radieres, la construcción de obras cementológicas, los puentes. Gran parte viene por el plan de zonas extremas, han sido aprobados por el Consejo Regional, pero hay aportes que son propios del gobierno regional en distintas etapas, en distintos momentos, en distintos estudios y en distintas labores que se están haciendo. Construcción de 160 metros de muro de defensa de hormigón en la población Santos Mardones. Radieres de hormigón entre el sector comprendido entre avenidas Frey y Centeno, los cuales presentan más de un 30% de avance. Las visitas concluyeron en el puente Lautaro Navarro, donde se realiza la reposición de la infraestructura, iniciativa que se ejecuta en forma simultánea con las obras del puente Bories. Un restaurante San Antonio invita a las madres que necesiten amamantar a entrar y además les regala un té. Los dueños cuentan que esta idea busca solidarizar con las mamás que han sido mal miradas o discriminadas por dar pecho a sus hijos en lugares públicos, pero también aspiran a que la gente entienda que amamantar es algo natural. La historia es de Gonzalo Aubart, de Canal 2, de San Antonio. Una hermosa y loable iniciativa está llevando a cabo desde el lunes el restaurante Quibara, ubicado en Avenida Barros Luco, para aquellas madres que por diversos motivos no tienen un lugar para amamantar a sus hijos. Mamita, si usted necesita amamantar a su hijo, pase y la regaloneamos con un rico tecito, dice un anuncio a las afueras del restaurante, el cual ha tenido una buena recepción por parte de las mamitas, clientes y sanantoninas. Un encuentro fantástico. En realidad no tanto por el hecho de que te regalen un té, sino que es el hecho de que tú tengas un lugar donde puedas ir a lactar sin miedo. Las mujeres sanantoninas agradecen esta iniciativa de Quibara Restaurant y esperan que se replique en otros lugares de la ciudad, pero también quieren que este hecho no sea algo anormal y que de una vez por todas las madres puedan amamantar a sus pequeños libremente. Me gusta bastante y creo que también debieran sumarse más lugares a esta iniciativa, ya que nos favorece harto y como mamá también nos ayuda bastante. Es algo que creo que igual como sociedad no estamos acostumbrados. Una buena iniciativa para que nosotros como mujeres de San Antonio nos sintamos cómodas. Me parece una buena forma de apoyar la lactancia materna que está bien en boga ahora. Valeria Escobar, dueña del restaurante Quibara, es madre de un pequeño de 10 meses y es la impulsora de esta idea que ha tenido gran aceptación en Europa y que en Chile comienza a expandirse rápidamente. Estuvo mucha aceptación por la gente, muchos comentarios, muchos me gustan, entonces estamos muy felices porque es una idea que es para apoyar algo tan natural como la lactancia. Tiempos modernos donde este hermoso acto ya no debiese ser tema, pero que hace algunas décadas era impensado realizarlo, ya que no existían dobles lecturas sobre amamantar en público. Yo soy a la antigua y no escapada con un, que es más rescatada, no. Para eso tiene su tiempo, su hora para darle pecho, pero no en las plazas, en las micro. Admirable iniciativa de este restaurante San Antonio que entrega un espacio a las mujeres para que sin inconvenientes puedan amamantar a sus hijos y que abre un tema para discutir en familia, ya que algo tan natural, necesario y vital como la lactancia materna puede provocar rechazo en las personas. ¿O ya es tiempo de preocuparse de otras materias y ver esta acción como algo normal que no le hace mal a nadie y que es necesario para la vida? Un tema que no debiese serlo más en el siglo XXI. Sin embargo, aún hay mujeres y hombres que no ven con buenos ojos algo tan natural como lo es la lactancia materna. Cada vez más las mujeres chilenas toman mayor protagonismo en el ámbito laboral. A pesar de que siguen ganando en promedio 32% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, la asociación que agrupa a pequeñas y medianas empresas, Una PYME, hizo un reconocimiento a las mujeres emprendedoras del país que han logrado levantar un negocio propio y transformarse en líderes. ¿Dónde y cómo recibir apoyo económico para crear una pequeña o mediana empresa? Aileen Pardo nos cuenta. Ser mujer, madre, hija, dueña de casa y trabajadora es una gran labor. Las tareas del hogar y el cuidado de los hijos son las responsabilidades a las que las mujeres dedican mayor tiempo, quedando muy poco tiempo además para el trabajo o para iniciar un negocio propio. Pero hasta ahora muchas mujeres de todo el país se han atrevido a innovar y hacer de sus ideas un sustento para sus familias. Al final cuando empiezas a ver resultados, que uno no los ve, por eso estas distancias son buenas. Que alguien te diga que parece que no vas en tan mal camino, parece que sí se podía y parece que sí está resultando. Para reconocer a todas las chilenas emprendedoras, la asociación UNAPIME realizó una ceremonia de reconocimiento a todas estas mujeres que día a día confían en sus capacidades para hacer crecer su negocio. Somos parte de esta sociedad, por lo tanto queremos ser también parte en todas las políticas de desarrollo del país. Y en ese contexto es que nosotros generalmente trabajamos haciendo tipos de actividades de estas características para visibilizarnos ante la sociedad, que vean que existimos y que cumplimos un rol importante. En la ceremonia estuvo presente la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, y las diputadas Carol Cariola, Camila Vallejos y Cristina Girardi, quienes destacaron los avances que se han logrado en el área laboral para las mujeres, aunque reconocieron que hay temas pendientes como la desigualdad en ISAPRES, en sueldos y en erradicar la violencia. El presidente de UNAPIME detalló el trabajo que se está haciendo para motivar a más mujeres a sumarse al mundo de las pymes en el país. Obviamente que no se puede obviar la historia del movimiento femenino. Y en la medida que los hombres, digamos, vamos reconociendo ese papel, las mujeres se van integrando también en la vida económica del país, porque no es fácil. En el ámbito económico el apoyo va dirigido a las mujeres de todas las regiones que se atrevan a levantar una idea y convertirla en negocio. Para eso existen distintas redes de colaboración desde el gobierno. Estamos generando capítulos regionales de la Agenda Productividad, Innovación y Crecimiento, de tal manera de poder también hacer diagnósticos con las microempresarias y con la emprendedora respecto a cuáles instrumentos son los más usados, son los que ellas más reconocen. Y también a partir de eso, ahí tenemos una serie de instrumentos con los cuales ellas pueden ver con cuáles son los que se asemejan a su rubro y poder acceder a créditos. El portal Empresas en un día punto CL busca entregar ese apoyo a quienes por primera vez crean su propio negocio, donde paso a paso es posible registrar una empresa. Apoyo que además entrega una pyme para fomentar la creación de este tipo de emprendimiento que muchas mujeres han iniciado. En Chile, una de cada tres muertes de niños son por accidentes de tránsito, según información del Ministerio de Transportes. Desde este martes, los niños menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero de los vehículos y quienes no cumplan con esta norma se exponen a multas que pueden llegar a 132 mil pesos. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavos Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAP, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Aprende a sudar, Aprende a sudar, Aprende a sudar, Alectino Militar, Alectino Militar.